Con un sonido, lírica y flow futurista y donde es puesto a prueba el arte por encima del negocio, Don Omar nos propone en su tercer álbum de estudio I Don. El tema Virtual Diva. Llevando al siguiente nivel de sus habilidades y destrezas vocales, acompañado de la instrumental producida por Diesel, un electro hip hop con tintes disco estilo high energy, Virtual Diva es también la canción. Que prefieren los que no siguen el género urbano recibiendo altas críticas positivas entre seguidores del rock, el metal y fans del pop, y es también una de las favoritas de los conciertos del King of Kings. El tema participa en el videojuego GTA IV, y como soundtrack de la película Rápidos y Furiosos 4, el video oficial trata de que Don Omar es puesto a experimentos científicos de bioingeniería en un mundo futurista de androides cuya responsable es una doctora que debido a la autodestrucción de las instalaciones, la doctora cae en desmayo y el prototipo I Don la reconstruye en base a programación cyborg dotándola de habilidades sobrehumanas, la Virtual Diva es puesta a test de resistencia, esto hace metáfora que es una canción bailable duradero y trasciende décadas. El tema. Posee el remix con Mel y Mel. Acceso, concedido, concedido. Te pongo caliente, por tus ojos voy controlando toda tu mente, mamá mantente, alerta y buscando que todos los programas tienen su comando. Error, te noto que te prende y te apaga sin aviso, parece que no aguanta el laberinto, intenta, mando una tarjeta más avanzada pa' que busque más gigas, soporte mi descarga. Salud de la disponibilidad, una divertida.